El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, brindó la noche de este martes una conferencia de prensa en la cual expresó que durante los siguientes días anunciarán los cambios sustanciales en los actuales gabinetes de gobierno. Sánchez Serén expresó que estas medidas están siendo tomadas después de que los miembros del gabinete de gobierno pusieran a su disposición sus cargos y después de haber recibido un informe detallado de su gestión. Estas evaluaciones que se han hecho en los gabinetes y a partir de esta decisión de poner a disposición sus cargos vamos a iniciar lo más pronto posible a anunciar esos cambios que vamos a ir realizando en estos días y además también vamos a anunciar las medidas que vamos a llevar adelante. Además añadió que aceptan que algunos planes no han sido ejecutados de la mejor manera. Nosotros reconocemos de que la población ha sido testigo de que hemos sido deficientes en la ejecución de algunos programas, de algunos planes y también se han elaborado propuestas de recomendaciones para responder a esas deficiencias.